¿Qué es lo que se puede dolarizar el recibo de condominio? Nos escribe Teresa Castrillo y que Teresa tiene una duda. Ella nos pregunta si es legal que se pueda dolarizar el recibo de condominio y cuánto es lo máximo en dólares que se puede establecer en un recibo de condominio. Bueno, fíjate que Teresa, esto es una oportunidad para explicarte algunas cosas y que puedan ser didácticas para ti o para tu comunidad. La comunidad de copropietarios puede reunirse previa convocatoria, o sea, podemos llamar a una asamblea de propietarios o hacer una consulta por escrito con un planteamiento previo, con una información previa, explicándole a la comunidad la necesidad que se tiene de proteger el patrimonio de la comunidad. ¿Y cuál es el patrimonio de la comunidad? Justamente el dinero que aportan los copropietarios, una vez que lo aportan, pasa a ser patrimonio de la comunidad. Las deudas por cobrar son patrimonio de la comunidad. Y si nosotros no protegemos ese patrimonio de este proceso hiperinflacionario, pues posiblemente que nuestro condominio se vaya a venir en pocos días a lo que nosotros llamamos ruina funcional. ¿Por qué? Porque si nosotros cobramos el condominio en bolívares y las personas pagan un mes o dos meses después, esos bolívares que entregan no van a ser suficientes para satisfacer, primero para reponer los bienes que ya se gastaron y reponer los bienes que ya se compraron. Entonces, es necesaria la toma de unas medidas financieras de protección, medidas económicas, para proteger el valor del bolívares. Esto es lo que nosotros hemos llamado, reexpresar la obligación de pagar en bolívares en divisa. Bien sea el dólar, el peso colombiano, el euro, lo que la comunidad haya decidido que así sea. Entonces, ¿es factible dolarizar como lo dices tú? Sí es factible porque la legislación venezolana nos permite contraer obligaciones en divisa extranjera, en moneda extranjera. Lo que esa misma legislación nos dice es que a menos que exista un acuerdo en contrario, y un acuerdo en contrario es que tengas que pagar en bolívar, o sea, que el dólar se tome no solamente como unidad de cuentas, sino como unidad de pago. Si se toma esa decisión y se toma con una decisión válida por toda la comunidad de copropietarios, tendrías que pagar en esa moneda. Pero si ese acuerdo no existe, tú puedes pagar en bolívares a la tasa referencial de cambio que se establezcan al momento de pagar. Me explico. El condominio hoy se fijó en 10 dólares, por decir algo, en el mes de agosto. Y tú decides pagar en el mes de agosto que está a 4.093 bolívares. Y tú decides pagar dentro de 20 días y el dólar está a 5 millones de bolívares, el dólar referencial, el valor referencial. Pues tú tendrías que pagar esos 10 dólares a la tasa referencial del día que decidas pagar y no del día en que salió el aviso de cobro. Ese es el procedimiento, esa es la forma legal de hacerlo. Ahora, ¿hasta cuánto se puede fijar una cuota de condominio? Eso no se puede determinar por la ley. Son las partes los que lo acuerdan. Es el administrador el que sabe cuántos son los gastos de mantenimiento de la comunidad, cuánto salió el recibo del condominio una vez que esté facturado o relacionado en bolívares y expresado cuáles fueron las cosas que se pagaron en bolívares en ese periodo porque la contabilidad se lleva en bolívares, ese monto resultante se reexpresa en dólares. Entonces, no se puede establecer y decir, bueno, no se puede cobrar más de 5 dólares de condominio o 100 dólares de condominio o 50 dólares de condominio porque va a depender de los gastos que haga la administración en ese momento. No hay cuotas fijas, no hay cuotas mínimas, no hay cuotas máximas. En eso la ley no se puede meter porque eso depende del giro económico de cada uno de los condominios. Esperamos que de esta manera esa respuesta para ti haya sido suficiente y satisfactoria y en caso de que tengas una duda, pues nosotros podemos recibirla a través de info.micondominio.com y con todo el gusto estamos dispuestos a resolverla. ¡Gracias!